Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica, lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escápate! ¡No mires atrás! ¡Esos maldados tienen que acabar contigo! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos maldados tienen que acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí maldados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chicas! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oe! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos por favor! ¡Escapa chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow! 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 ¡Escápate! ¡Sí! ¡Vamos chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡No! 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 ¡No ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima, es listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscr Suscríbete Suscríbete Suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, 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 suscríbete a Cat Suscríbete